... Soy Carlos Palau, soy catedrático universitario del Departamento de Comunicaciones e investigador del Grupo de Sistemas y Aplicaciones de Tiempo Real Distribuidos que está en el Departamento de Comunicaciones y desde el punto de vista de evaluación de proyectos de la Unión Europea soy evaluador desde hace aproximadamente 11 años. He evaluado FP6, FP7 y Horizon 2020 y otros programas asociados. Evaluador en un principio puede ser cualquiera que tenga algún tipo de relación con la investigación. O sea, no es necesario que sea personal de universidades ni de centros de investigación porque hay evaluadores que pertenecen a empresas. Pueden ser evaluadores cualquiera que acredite tener un currículum que haya tenido una cierta relación con la innovación. Es cierto que en Horizon 2020 también se está contemplando para evaluadores gente que tiene relación con el impacto en las empresas. O sea, gente que tiene relación con el desarrollo de modelos de negocio, gente que tiene relación con el desarrollo de modelos de explotación, aparte de gente que tenga relación con la investigación. En general, todo aquel que haya participado alguna vez en algún proyecto innovador es viable para ser evaluador. El proceso de selección lo gestiona la comisión. O sea, lo que tiene que hacer cualquiera que quiere ser evaluador es apuntarse en el portal de participantes, en el Participant Portal, y crear un perfil que se llama perfil de experto. Uno crea un perfil de experto y a partir de ahí estás dentro de la base de datos. Hay más de, si no recuerdo mal, me dijeron que había en torno a 40, 45.000 perfiles dentro de la base de datos. Entonces, te tiene que seleccionar la comisión. Tiene que seleccionar la comisión en función de tu perfil. O sea, tienes que ser muy ajustado al perfil, a lo que la comisión busca en cada llamada. Por ejemplo, si hace una llamada que tenga relación, por ejemplo, con mecanismos de sanidad, pues entonces si tu currículum se aproxima, tu perfil se aproxima a lo que son los mecanismos sanitarios relacionados con ICT, por ejemplo, tienes probabilidades de que te llame. En la comisión lo que hace es una lista de X evaluadores y luego en función de los proyectos que se presentan, pues de esos X selecciona a unos cuantos. Y entonces en función de eso es como te selecciona. A ver, el proceso de evaluación de un proyecto es, una cosa es lo que la comisión te dice que te va a costar la evaluación del proyecto y esto es lo que te cuesta realmente. Pero eso es exactamente igual que en otros programas de evaluación, por ejemplo, la ANEP, cuando te manda proyectos para evaluar a nivel nacional relacionados con proyectos del plan nacional o de otras convocatorias, te dice que el tiempo estimado para evaluar esta propuesta es de un día. Realmente no es cierto. O sea, si quieres realizar bien tu tarea, puede llevarte a evaluar perfectamente un proyecto de FP7 Horizon 2020 entre dos y tres días. La comisión en FP7 indicaba que te costaba un proyecto grande, un IP, en torno a un día, un STREP en torno a mediodía. Realmente es dos o tres veces más. Y en cuanto a trabajo remoto, luego posteriormente, dependiendo del programa que tú estés evaluando, es posible que tengas que viajar a algún sitio, Bruselas, Luxemburgo, lugar en el que realicen la evaluación, para tener lo que se llaman las reuniones de consenso. Entonces es un tiempo más que tienes que dedicar a esa evaluación del proyecto. En la actualidad, en algunos programas, lo que están haciendo son evaluaciones remotas, en que la gente se conecta con sistemas de teleconferencia y a partir de ahí discuten sobre la evaluación. Desde el punto de vista de que te reporta, te reporta mucho desde el punto de vista de conocimiento, porque te da una visión más amplia de lo que tú tienes en tu casa, de lo que es la investigación. Es decir, tú puedes ir a congresos, tú puedes publicar artículos en revistas y eso te da una cierta visión de lo que se está haciendo en un tema muy concreto, en determinado lugar. Si, por ejemplo, eres evaluador de un congreso, eres evaluador de una revista, tú tienes una visión de lo que están haciendo en otros lugares. Desde el punto de vista de la evaluación de proyectos, lo que te enriquece es con las cosas que realizan otras personas, realizan otros grupos de investigación y qué líneas se está tomando, sobre todo la industria. Porque si no, nosotros nos quedamos en nuestro pequeño mundo, que es el laboratorio, y ahí investigas en una cosa, investigas en otra y al final ves que hay otra gente que está haciendo lo mismo que tú. Entonces te reporta ese conocimiento. Y por otra parte, lo que te reporta es el conocimiento de cuáles son las entidades líderes que están en diferentes lugares. Es decir, por ejemplo, el mejor grupo que trabaja en un determinado tema en el que tú estás trabajando, que a lo mejor lo conoces de nombre porque ha publicado determinados artículos, determinadas cosas, pero luego ves las cosas que realmente hace, que están relacionadas con la industria. Eso es lo que principalmente te reporta. Te permite participar en la implementación de un programa, a lo mejor sin tener esa subvención, sino participando en cómo se evalúa, cómo se ejecuta posteriormente. Si luego también tienes tus proyectos relacionados con ese tema, pues incluso mejor, pero esa es la idea. En los últimos que he estado evaluando, evalúe una línea del Horizon 2020 relacionado con redes y luego dentro de lo que es FP7, fundamentalmente relacionados con temas de procesado de redes sociales, televisión convergente, multimedia, redes relacionadas de tipo ICN, SDN, todo ese tipo de proyectos. Es cierto que la evaluación es exigente, o sea, es un proceso exigente. No lo realizas durante todos los días del año y a lo mejor no lo realizas todos los años, pero los beneficios que te va a reportar es que te va a permitir conocer a otros evaluadores que también participan, que luego eso te puede dar una serie de contactos para presentar otro tipo de propuestas y luego ver cómo se implementa el programa, o sea, ver fundamentalmente las cosas importantes a la hora de desarrollar una propuesta, de cómo se evalúa, qué es importante, a lo mejor piensas que es lo más importante es tener una empresa de tal tipo y luego te das cuenta que durante la evaluación eso no es tan relevante. Pero fundamentalmente lo que te permite es aprender, o sea, y siempre estamos aprendiendo. ¡Suscríbete al canal!